Hola a todos, bienvenidos a Filosofía de Película, yo soy Oscar. Hoy estoy con algunas dificultades técnicas con la cámara, así que voy a poner de fondo unas cuantas fotos de muchachas bonitas en ropa deportiva para alegrar un poco la vista. Y de paso, viendo gente atractiva y saludable, compensamos un poco el espectáculo grotesco de los Juegos Olímpicos de París, al que querramos o no hemos estado expuestos todos en estos días. Este viernes voy a hacer un video de la serie Leyendo las Noticias, me voy a enfocar creo en los hechos de Venezuela. Por ahí toque también otros asuntos, pero el principal va a ser hablar, principalmente voy a hablar de Venezuela. Estuve escribiendo bastante en estos días, probablemente publique algo en PDF en breve. Mientras tanto, a quienes no lo hayan visto, en la descripción de todos los videos dejo en PDF algunas cosas que he escrito. Si quieren darle un vistazo, muy honrado de mi parte. La sección de Historia Argentina la voy a ir continuando semana de por medio, la voy a ir mechando con otras series más populares, porque le gustó mucho a algunas personas, pero ciertamente no es un éxito arrollador esa serie, precisamente. Así que la voy a ir mechando semana de por medio con otras secciones más populares. No teman, los que están interesados no la voy a abandonar, pero la voy a ir sacando así semana de por medio. Me pasaron el link de una respuesta que hizo Brigada Antifrado a mi último video. El comentario, francamente, no hay mucho que comentar, saca de contexto un fragmento, finge no entender que un comentario que hice es irónico, lo responde como si yo estuviera hablando totalmente en serio, y se desdice de sus propios dichos, pretendiendo que no había dicho lo que dijo y a lo que yo respondí, con lo cual mi respuesta queda en el aire como algo sin sentido. En otras palabras, trató a mi video respuesta con la misma absoluta deshonestidad intelectual, con la misma completa falta de seriedad, dando por sentado que sus seguidores son idiotas, con que trata los documentos históricos, lo cual, viéndolo en retrospectiva, tiene sentido. No tiene sentido, no voy a responder a su video, no voy a volver a mencionar nunca más ese canal en mi canal. Me gusta algo que dijo el astronauta Chris Hadsfield, que se negó a ir a un debate con terraplanistas, y le preguntaron por qué, y Hadsfield dijo, si luchás contra cerdos, lo mejor que podés llegar a ser es un buen luchador de cerdos, y yo aspiro a ser más que eso en mi vida. Yo también, yo aspiro a ser algo más que un buen luchador de cerdos, y si luchás contra cerdos, eso es lo mejor que podés llegar a ser. Así que paso de volver a mencionar el asunto en mi canal. Alguien me comenta que el hispanismo puede ser que esté promocionado por enemigos de España. Yo lo pensé esto, no lo comenté en el video anterior, pero sí es algo que me cruzó por la cabeza. A ver, si una ideología, el único efecto real que puede tener en el mundo real es volver odiosos a los españoles y dejarlos aislados económica y militarmente, bueno, por ahí está fomentada por gente a la que le interesa tener a España aislada militarmente y sin apoyo económico, y siendo odiada por sus aliados naturales, que es Latinoamérica, tiene sentido. No creo que sea el caso, creo que lo estarían haciendo a mucho mayor escala si hubiera esto detrás. Creo que simplemente en España, como en cualquier otra parte del mundo, hay imbéciles. Nada más, pero no me parece un disparate esta teoría. Simplemente creo que no es el caso, pero no es un disparate. Me preguntan, vinculado a esto y a la serie de la historia argentina, ¿por qué al sargento Cabral lo hicieron negro ahora? Bueno, por lo menos ese es un fraude histórico que tiene al menos la posibilidad de ser verdad por pura casualidad. Porque no hay ninguna imagen real del sargento Cabral, todas las estatuas, pinturas son fantasías hechas después de muerto el hombre. No hay ningún retrato hecho en vida y no hay ninguna descripción física. Así que por pura casualidad puede llegar a ser verdad esto. Es improbable, pero no imposible. A diferencia de otros fraudes históricos que sí son imposibles. Qué tristeza. Imagínense que ustedes murieron peleando para acabar con un régimen de casta racial. Dieron su vida para acabar con ese régimen. Mágicamente aparecen 200 años en el futuro y se encuentran que los homenajes públicos están clasificados por raza. Y vos tenés un nicho donde te están homenajeando en el nicho, en la cuota que le corresponde a tu raza. Yo creo que mi primera reacción sería mierda, perdimos. Perdimos, ganaron estos tipos. En fin, ¿qué se le va a hacer? Me preguntan... ¿Por qué uso el término Imperio Quichua y no Imperio Inca o Tatia Tahuantinsuyo? Perdón por masacrar esta palabra, cualquiera que hable Quichua. Esto ya me lo preguntaron en una ocasión anterior y por qué uso este término. Y me respondió un profesor de historia boliviano con una respuesta muy extensa, muy bien argumentada, diciendo por qué prefiere el término Imperio Inca. Yo añado otro argumento a los que dio este hombre que está avalado por el uso. El Imperio Inca es la expresión más corriente. A mí no me gusta, prefiero el término Imperio Quichua por un tema de consistencia. Es como llamamos a muchas instituciones parecidas a lo largo de la historia. El Imperio Español no fue el Imperio Rey. El Imperio Inglés no fue el Imperio Queen. El Imperio Romano no fue el Imperio César. El Imperio Mongol no fue el Imperio Khan. El Imperio Ruso no fue el Imperio Sar. ¿Por qué el Imperio Inca? ¿Por qué llamarle por el título del emperador? Pero me parece un término perfectamente válido y además está avalado por el uso. Prefiero el término Quichua por una cuestión de consistencia lógica. Me gusta usar una terminología racional, una terminología consistente, aunque a veces uso expresiones un poco extrañas para lograr esto. Tiaguan Tinsuyo, perdón de nuevo por masacrar esta palabra, no me gusta, aunque es un término de época y por lo tanto es indudablemente correcto, pero no me gusta porque creo que es un término que tiene, no que tenía en su momento, que tiene hoy, usándolo en el siglo XXI, me parece que tiene una intención ideológica, una intención política que no me agrada. Que es omitir la palabra Imperio. Me parece que tiene una intención política que no me agrada. Vos podés lanzar todas las diatribas de barricadas en contra del malvado imperialismo y al mismo tiempo defender el Tahuantinsuyo, como se diga, sin que la incoherencia sea obvia. No me agrada por eso este término, aunque es un término indudablemente correcto, es como llamaba la gente que vivía bajo esa entidad política, es como la llamaba la gente de la época, es indudablemente correcto. Pero no me agrada porque tiene una intención política esto, que es barrer bajo la alfombra que se está elogiando un imperio. Me contaban una anécdota de un grupo de turistas que lo llevaron a ver a un puerto, un puerto no, un pueblo fortificado en las murallas de un campamento minero inca que tenía unas murallas, estaba defendido por unos soldados eso, y era un pueblo que existía nada más que para explotar una mina y trasladaban las cosas a lo que hoy es Perú. Y la guía tenía el chip aborigenista insertado en la nuca y hablaba de la maravilla de la arquitectura de las murallas, donde entra o no entra un papel entre los huecos, y largaba la diatriba en contra de la barbarie del colonialismo, y que las colonias y que la época colonial y esto y lo otro. Y un español que estaba entre los turistas le preguntó, una pregunta, ¿cómo le llamaban los indios a estos pueblos mineros militarizados a 5.000 kilómetros de la capital? O sea, estaba lanzando un discurso de barricada en contra del colonialismo en las ruinas de una fucking colonia. Por esto no me gusta el término Tahuantinsuyo, Tahuantinsuyo, ¿cómo se dice? Porque tiene una intención política clara que es omitir la palabra imperio. Que es omitir la palabra imperio, por eso no me gusta. Creo que son todos correctos estos términos. Creo que Imperio Kichwa es correcto, raro, poco usado. Imperio Inca creo que es correcto, aunque más no sea porque está avalado por el uso. A mí no me gusta. Y Tahuantinsuyo es un término de época, por lo tanto es indudablemente correcto. Yo prefiero Imperio Kichwa. No digo, no, este es el modo correcto de llamar a esa institución política. Digo que es el término que yo prefiero usar. Por un tema de consistencia lógica. Me preguntan, ¿qué pienso de la guerra civil española? Hablando de otros hechos históricos. Es un hecho que se niegan a abordarlo históricamente los españoles. Y no solo los españoles. Es un término, es un hecho histórico que ocurrió hace casi un siglo. Y sin embargo lo que tenemos es propaganda de guerra. Es la clase de escrito que esperaríamos encontrar respecto de la guerra de Ucrania, respecto de la guerra de Palestina. De algo que está ocurriendo ahora. No de algo que ocurrió hace un siglo. Hay una propaganda de este bando eran los buenos, los rebeldes, idealistas que luchaban por un mundo mejor. Hay una voluntad de no verlo como un hecho histórico. De no sopesar la realidad de la brutalidad de una de las guerras más sangrientas del siglo XX. Ciertamente no por falta de competencia. De verla como lo que fue realmente, de analizar los hechos seriamente. Tenemos por ejemplo que incluso, incluso del lado de los jóvenes idealistas que soñaban un mundo mejor, hasta una película de propaganda comunista como El laberinto del fauno, te muestra crímenes de guerra. De los buenos. Te muestra la usurpación de la identidad de una niña como parte del final feliz de la película. Qué bien, esta persona va a crecer sin saber quién fue su padre. Guau, qué bueno. Le van a lavar el cerebro los enemigos de su familia. Guau. No hay ninguna crítica a las atrocidades que hicieron los marxistas en España, donde por cierto, asesinaron más gente en los meses que gobernaron, asesinaron más gente que los franquistas en 40 años. Y por el otro lado, los nacionalistas te dicen, no, que Franco y el ejército vino a liberar a España de la ocupación marxista y traer la libertad. Ajá. Y cuándo cambiaron de idea, porque lo que hicieron fue instalar una dictadura militar que duró 40 años. Duró más que todas las dictaduras militares de Argentina juntas. Y sin embargo tenemos un discurso de lo que fue una barbarie de ambos bandos, sobre todo del bando marxista, para sorpresa de nadie, pero hicieron atrocidad de los dos bandos. Tenemos lo que esperaríamos en una guerra que se está peleando ahora. Tenemos panfletos de propaganda, no historia. Por lo menos los españoles lo llaman guerra civil. Créame que se puede ir más lejos, sé de lo que hablo, créame que se puede ir más lejos en el delirio, en la falta de contacto con la realidad. Por lo menos los españoles lo llaman como lo que fue. Me preguntan qué pienso de Keynes, del economista. Keynes usó una técnica típica de los envenenadores, que es darte el veneno como si fuera una medicina para un mal real. Y cuando el enfermo se cura por las propias defensas naturales del organismo, se cura de su mal espontáneamente, naturalmente, cree que el veneno ha funcionado, ha sido una buena medicina. Cuando lo cierto es que sin el veneno se hubiera curado más rápido. Keynes sabía que en la época del socialismo no se lo podía, era un veneno que no se lo iban a tragar nunca los norteamericanos. Entonces se inventó un medio ingenioso para empezar a dárselo en pequeñas dosis. Hubo varios comentarios en el post sobre la trampa retórica del cine para apagar el cerebro. Siempre hay alguien que malinterpreta lo que escribiste, no importa que haya sido claro como el agua. Siempre hay alguien que lo malinterpreta, siempre hay alguien que lo intergibese intencionalmente incluso. Pero cuando uno se encuentra 10, 15 comentarios que no entendieron el punto, es que vos no te expresaste bien. Claramente no se entendió lo que quise decir en ese post, porque muchas personas entendieron que yo estaba diciendo que no, que hay que ver únicamente joyas del séptimo arte y uno no debe rebajarse a ver cine chatarra. Ese no era mi punto. Desde luego que todos tenemos placeres culposos, películas que son objetivamente malas, pero que nos gustan. Y sabemos que son malas. Por cierto, no es verdad, esto sigue, están completamente equivocados los que me respondieron esto, que no existen buenas, malas películas, que todo es igual, lo único que hay es diferencia de gustos. Esto no es verdad. Hay arte objetivamente bueno y arte objetivamente malo. La novena sinfonía de Beethoven es una música objetivamente superior a la cumbia del chupachichis. Y esto no es una cuestión de gusto. Esto se puede demostrar con criterios objetivos incluso cuantificables. Los bits de información que se necesita para digitalizar la novena sinfonía. La complejidad estructural de las armonías que usa. Largos, etc. Es algo que se puede medir objetivamente hasta cierto punto, que es objetivamente superior. Hay arte objetivamente bueno y arte objetivamente malo. No es toda una cuestión de gusto. Pero además, a uno le puede gustar algo que es objetivamente malo y está perfecto. A mí hay cosas que me gustan y sé que no son gran cosa. No solo en el cine. Entre ellos películas. Cosas que me gustan, sé que no son gran cosa, a mí me gustan, a ustedes les gusta otra cosa, perfecto. No tengo ningún problema con eso. Con lo que tengo problema es con cierta trampa retórica que ya la he visto antes en algunos fenómenos políticos, en algunos fenómenos sociales, que te empiezan diciendo, empiezan pidiendo una tolerancia a un placer culposo. Bueno, es una tontería, pero es una película para el pagar el cerebro un rato. No tiene muchas pretensiones. Está bien. O sea, básicamente, es comida chatarra cinematográfica. Con lo que no tengo ningún problema. Y de ahí te pasan a que esta chatarra es objetivamente buena y tenés que aceptarla. y si vos querés ver una, porque es chatarra, y vos tenés que ver chatarra, vos no merecés otra cosa que chatarra. Incluso si no te gusta, tenés que aceptarla y decir que es buena esta chatarra. Por ejemplo, la última de Marvel, la Deadpool y Wolverine, y no es la primera que usa esta técnica de marketing. Y si vos pretendés algo bueno, si vos decís, no, no tengo ganas de ver chatarra, y en todo caso no tengo ganas de ver esta chatarra, vos deberías sentirte culpable. O sea, ya no es, el placer culpable, el placer culposo pasa a ser el ciudadano queño. Y esto yo ya lo vi antes. Esto yo ya lo vi antes. Empezar con un pedido de tolerancia, invocando una charlatanería de todo es cuestión de gustos, de no existe nada objetivamente bueno, nada objetivamente malo, una charlatanería pseudo democrática, para pasar al hecho de la basura tiene que estar en un pedestal, y si vos no sos basura, deberías sentirte culpable. Esto yo ya lo conozco. Simplemente que lo estoy viendo en un lugar nuevo, en un lugar donde no había llegado ese discurso. Me preguntan qué pienso de los Juegos Olímpicos. Me dicen que los Juegos Olímpicos siempre fueron algo paganos. Sí, siempre fueron paganos, y siempre fueron algo hipócritas. El punto es que al menos eran coherentes. Lo que tenemos en estos Juegos Olímpicos es una ceremonia de apertura, donde insultan a 1.500 millones de personas, expresan su odio por un grupo religioso, que agrupa algo así como el 20% de la humanidad. Y unos días después te salen, miren qué bonita la selfie que se tomaron los atletas coreanos del norte y del sur. Esto es el espíritu olímpico. ¿Por qué no se van a la puta madre que los parió? Ese es el punto. Hipócritas fueron siempre. Siempre fue hipócrita. Lo nuevo es la incoherencia entre un discurso y otro. Me preguntan qué pienso del boxeador Imane Kélif. Me disculpo por masacrar este nombre. Había en la antigua Grecia una competencia de levantamiento de peso, donde para clasificar tenías que levantar una roca. Era una roca que estaba ahí y que era siempre la misma. O sea, no había categorías por edad, no había categoría por sexo, no había categoría por peso, nada. Obviamente no había categoría de discapacitados, nada. Levantaste la roca, listo, clasificaste, podés participar. Eso era una injusticia, pero al menos era una injusticia coherente. Era consistentemente injusto esa competencia. Alguien me dirá que estaba, está recompensando características innatas o que se adquieren por la edad y no está premiando el esfuerzo, la técnica. Ok, sí. Por lo menos está premiando algo. Eso es lo que no están haciendo en París 2024. Me dicen que este hombre nació en un país donde rige la yaria y por lo tanto no se pueden hacer tratamientos hormonales, paréntesis, llamarle tratamiento a una intervención médica que tiene como propósito causarle a la persona una condición anormal, no curarla, es como llamarle bombero a un pirómano. Es exactamente lo mismo. Cierro paréntesis. Este hombre nació en un país donde los tratamientos hormonales están prohibidos, pero cuando nació lo anotaron por error como una niña y entonces... Ajá. Ok. Despiértenme cuando lleguemos a la parte de por qué este hombre merece una medalla. Por favor. Es la arbitrariedad absoluta. De hecho no sé para qué están haciendo las competencias, porque el COI no simplemente reparte medallas. Tomen una para China y otra para un boxeador que se auto percibe cocodrilo y dos más para China y una para el hijo de un dictador africano y tres más para China. ¿Para qué carajo hacen las competencias si las reglas no tienen ninguna lógica? Las reglas son totalmente absurdas. La competencia de peso esta de la antigua Grecia por lo menos era consistentemente injusta. Lo cual es una forma de la justicia. Una forma de mierda, pero es una forma de la justicia. ¿Cómo defino la justicia todo esto? Yo creo que la definición convencional, la definición de diccionario, de que cada uno tenga lo que le corresponde, me parece que está bien, que es una definición razonable que se corresponde con el uso real del término. ¿Qué pienso de los disturbios en Irlanda? ¿Están usando una táctica que ya usaban los emperadores romanos? Los emperadores romanos, sí, y ante que ellos los faraones egipcios. Si la gente quiere, el pueblo quiere sangre, ponelo a linchar inmigrantes y te vas a ahorrar que te colguen de las pelotas a vos. Es buscar un chivo expiatorio. Alguien me dirá, no, que los medios lo están atacando, están diciendo que son supremacistas blancos. Nota, lo son. Probablemente las cabezas parlantes de la CNN y compañía ni lo sospechen, pero por una vez en la vida están usando el término en sentido correcto. Estos tipos son supremacistas blancos. Cierro paréntesis. Si no quisieran fomentarlo, simplemente no estarían hablando del tema. Sería una teoría de conspiración que circula por Internet. No estarían dando un segundo de pantalla los disturbios raciales en Irlanda. ¿Ustedes creen que a la gente de Bruselas les importa un bledo que linchen a cinco negros de más o de menos? ¿Ustedes creen que a esos tipos les importa? Si pueden canalizar el descontento que está provocado por las medidas políticas y económicas legales que toman ellos, ¿la pueden canalizar a un chivo expiatorio? Venga, lo van a hacer sin pensar los dos segundos. Y si necesitan tontos útiles para amplificarlos, ahí tienen a la derecha que son el... Para eso nacieron, para eso vinieron a este mundo, para ser los tontos útiles de los poderosos. Y me dicen, por último, yo comenté que uno tiene que tener claro por qué código se rige en su vida. ¿Esto no es un relativismo moral? No. Porque yo no estoy diciendo que todos los códigos valgan lo mismo. No estoy diciendo, bueno, seguí cualquier código total, lo único que importa es que seas coherente con lo que vos sentís, y de todo modo lo que es bueno en una cultura es malo en otra, es todo lo mismo. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que, tanto si te regís por un código razonable, como si te regís por un código ético delirante, te vas a encontrar gente que te critica. No porque estés haciendo algo mal dentro del código. Digamos que tu código moral dice, supongamos una regla razonable, dice no robarás y vos te llevaste un cenicero de un restaurante, y ahí alguien te dice, che, lo que estás haciendo está mal, dentro del código por el que te regís, que es un código razonable. Pero también te vas a encontrar con gente que te dice que lo que estás haciendo está mal porque no comparte el código, porque no se rige por el mismo código que vos. Y vos no podés tener esos dos reproches. ¿Cómo? 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 No los podés poner a la par porque no están a la par. Porque no están a la par. O que lo que estás haciendo está mal porque contradice los principios del Partido Revolucionario del Congo. Yo no me rijo por los principios del Partido Revolucionario del Congo. Y esto me parece que es un error que comete mucha gente que pone a la par toda crítica, interpreta todo reproche como que está haciendo algo mal, sin pararse a pensar de dónde viene ese reproche. Esa crítica. Si viene de alguien que se rige por el mismo código que él o no. Si se viene por alguien que se rige por un código distinto, digamos, se rige por un código que dice que robar está bien y le dice, oh, ¿cómo dejó el cenicero en el restaurante? Yo no me rijo por ese código. Simplemente. Este era el punto que quería señalar. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.